Reca Sur, Carnes Don Ángel, La Tabla, Restobar, presentamos ITV Noticias, edición Mediodía. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos esta edición de Mediodía de hoy, lunes 19 de junio, con 4 grados sobre cero, esta vez eso sí, en la región de Magallanes, cielos con escasa nubosidad. Y les queremos contar que hasta en un 20% han aumentado las enfermedades respiratorias en la región de Magallanes respecto del año pasado. El análisis de las cifras los tiene a esta hora Camila Vargas, en la unidad móvil en vivo y en directo. ¿Qué tal Camila? ¿Cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Así tal como tú lo decías, un 20% sobre la cifra que había el año pasado en esta misma fecha, es la cifra que maneja el Servicio de Salud de Magallanes en cuanto a las enfermedades respiratorias que se dan aquí en las regiones. Por eso mismo que la directora subrogante del Servicio de Salud junto al Ceremi subrogante de Salud de Magallanes y al director subrogante del Hospital Clínico realizaron una campaña en la urgencia específicamente del Hospital Clínico para precisamente ayudar a los pacientes a prevenir este tipo de enfermedades que por la época también recordemos que el invierno ya está muy cerquita empiezan a llegar con más frecuencia y también a aumentar tal como ya lo señalábamos. Conversamos precisamente con el director subrogante del Hospital Clínico, Claudio Barrí, y también con María Rosa Fernández, que ella es la directora subrogante del Servicio de Salud de Magallanes, para ver qué nos contaron acerca de esto y también las recomendaciones que ellos hacen como autoridades de salud a las personas respecto a la demanda de enfermedades respiratorias que ya comienza a florecer aún más en esta época. Las cifras están más o menos en un 20% aumentado desde lo que tenemos del mismo tiempo del año pasado. No olvidar que todos los inviernos tenemos problemas respiratorios en la región y en el país en general. Por lo tanto estamos ascendiendo, pero no estamos en el pic de nuestras consultas. Esperemos que ese pic no llegue, porque va a depender de cómo nosotros nos vamos preveniendo los contagios, vamos evitando lugares con muchas personas, vamos evitando la contaminación entre los niños, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los niños pequeños y los adultos mayores, que son los que se ven más expuestos. Hay que evitar traer a los pacientes a urgencia si no tenemos una necesidad urgente de traerlo, puesto que, como usted ve, en una sala espera que es cerrada, el contagio entre personas es muy fácil, por lo tanto tú puedes venir por una herida y te puedes llevar perfectamente una gripe para la casa. Entonces es súper importante que las consultas en urgencia sean pertinentes, en lo posible tratar de asistir a los consultorios de atención primaria, a los SAPU, para que de esta manera descongestionar la urgencia del hospital clínico. Muchas gracias. Bueno, las autoridades, ya lo decían ahí tanto María Rosa Fernández como Claudio Barría, ellos esperan que la gente empiece a prevenir este tipo de enfermedades, creen que también de cierta manera la campaña de vacunación contra el virus de la influenza puede ayudar un poco a que este tipo de enfermedades no llegue a su pic en esta época invernal. Además, las recomendaciones de siempre, usar pañuelos desechables cuando se estornude, taparse la boca con el antebrazo, así como también en el caso de los hogares, abrir las ventanas y ventilar de manera adecuada para que precisamente estos bichos que provocan las enfermedades se vayan. Y también la otra recomendación, que no es menos importante, el hecho de que si la gente se siente mal, acudir a los CEFAM, a los SECOF, que están cerca de sus hogares, para así también evitar que la urgencia del hospital clínico se atoche de gente y probablemente si va por alguna lesión muscular o al hueso, no termine con una enfermedad respiratoria o algún otro tipo de virus. Carlos. Muy bien Camila, perfecto, completa la información, hay que cuidarse efectivamente en invierno. Que estén muy bien, buenas tardes. Vamos ahora a cambiar de información para contarles que el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonitz, garantizó que seguirán con el esparcimiento de sal en las calles de la ciudad, pese a la nieve y el aumento de la escarcha. Pese a que faltan algunos días para que se inicie de manera oficial el invierno, la nieve y la escarcha han realizado sus primeras apariciones y probablemente no serán las últimas. Es por esto que la Municipalidad de Punta Arenas continúa con el operativo de esparcido de sal en diferentes sectores y calles de la ciudad. Tres camiones y tres camionetas continuarán arrojando sal por una superficie cercana a los 163 kilómetros de calles, según afirmó el alcalde Claudio Radonitz. Creo dar la garantía que tenemos sal suficiente para poder enfrentar las próximas semanas. Estamos comprando sal que tendría que estar llegando en un mes más aproximadamente 200 toneladas más que se suman a las que ya tenemos guardadas, por tanto podemos también dar las garantías que durante el invierno, independiente de las jornadas duras que vamos a tener, vamos también a contar con sal. Este viernes fue el día más crítico para la labor de esparcimiento de sal. A causa de la presencia de nieve en las calles de la ciudad. El alcalde Radonitz asegura que el municipio está en constante comunicación con la ONEMI para tener conocimiento del tiempo y así planificar con antelación el horario en que saldrán los camiones y camionetas saleras. Bueno, allí ha aumentado el interés por investigar el continente blanco. Hablamos de la Antártica. Así lo expresaron en el INACH. La Comunidad Científica Nacional demuestra gran interés por este territorio, según dijo José Retamales. Precisó que están postulando 67 proyectos de más de 20 universidades. Los temas de investigación abarcan varios ámbitos. Revisemos. Hay algunos que quieren estudiar las nubes. Las nubes tienen un efecto importante en la Antártica porque hay lugares que tienen muy alta nubosidad. Y por lo tanto la radiación solar choca en las nubes, rebota y calienta menos la Antártica, por decirlo de una manera. Entonces, parte importante del fenómeno global del calentamiento también tiene que ver con la nubosidad. También tiene que ver con la capa de ozono. La capa de ozono se está cerrando. ¿Va a aumentar el calentamiento al cerrarse la capa de ozono? O sea, en la parte atmosférica hay mucho interés. En la parte de buceo submarino también hay mucho interés. Y esta es una buena noticia para los chilenos que estaban esperando la visita del Papa a nuestro territorio. La conferencia episcopal confirmó que el Papa Francisco llegará entre el 15 y el 18 de enero a territorio nacional. Acogiendo la invitación de los respectivos jefes de Estado y obispos, su santidad el Papa Francisco realizará un viaje apostólico a Chile del 15 al 18 de enero del 2018. Confirmó una declaración del portador del Vaticano Greg Burke. El máximo representante de la iglesia católica Jorge Bergoglio visitará las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique. No vendrá, eso sí, a Punta Arenas. Llegará hasta Temuco por el sur. La gira incluirá también ciudades de Perú, donde se quedará hasta el 21 de enero. Y allí visitará la capital, Lima, además de Puerto Maldonado y Trujillo, según confirmó un vocero del Vaticano. El programa del viaje, aseguren, será publicado más adelante. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Más de 30 años de experiencia garantiza nuestro trabajo. Acá en la Casa Matriz contamos con una gran cantidad de marcas. Esto significa que tenemos repuestos con el mejor precio, servicio y calidad. Te esperamos. Nosotros en Recasur Frey tenemos de todo para tu arrenda. Contamos con un amplio parque de maquinarias y equipos, en donde podrás encontrar también maquinarias para la construcción y equipos y accesorios, además de contar con accesorios para vehículos y repuestos. Ven a conocer Recasur Zona Franca, con un gran stock de neumáticos, herramientas eléctricas, además de accesorios y artículos de moto. Recasur, comprometidos con la Patagonia. Venga a conocer la nueva fábrica de jamones vientos australes. Especialistas en jamones y productos ahumados. Visítenos en kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Trabajamos en cerdo, cordero, salmón y guanaco. Todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica. Ofrecemos longanizas de cerdo, de oveja, jamón crudo de cerdo y cordero. Costillares de cerdo, lomo centro, chuletas castler, castradina de cordero, salmón ahumado. Y recientemente agregado a la producción, longanizas y jamón crudo de guanaco. Somos expertos en charcutería. Recuerde, kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Fono, 61-221-7180. Carnes Don Ángel, una empresa al servicio de la comunidad magallánica, agradece vuestra preferencia. Y nuestro principal objetivo ha sido siempre brindarle los productos de más alta calidad a costos razonables. Y ofrecerles la mejor atención posible. Porque nos eligieron y nos motivaron a ser mejores. Carnes Don Ángel, ubicados en Jorge Montt 246, Punta Arenas. Recibamos la llegada de las invernadas. Comencemos a vivir la fiesta del invierno 2017. Este 21 de junio en Costanera del Estrecho, sector de las canchas de básquetbol a partir de las 19 horas. La noche más larga ilumina con fogatas y la representación de la ceremonia Jaín. Además, show artísticos con Carolina Saldivia, el grupo Fabián y su banda. Desfile de modas con las 8 candidatas a reinas y la participación de la actual Miss Universo Chile, Catalina Cáceres. Un evento que no te puedes perder. El municipio de Punta Arenas te invita a ser parte de la fiesta del invierno. Entre el 19 y el 24 de junio te invitamos a ser parte de la Semana Construye Patagonia, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción. La Semana Construye Patagonia es un espacio de encuentro para toda la comunidad y contará con la presencia de connotados expertos de la industria de la construcción, como Iván Poduje y el Intendente de Magallanes, Jorge Flíez Añón. El jueves 22 de junio, a las 20 horas, se realizará la noche musical en el Casino Dreams con la presencia de Andrea Tessa junto a un cuarteto de jazz. Revisa el programa de la Semana Construye Patagonia en la página web www.cshc.cl. Semana Construye Patagonia entre el 19 y 24 de junio. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. La primera hamburguesa gourmet de la región. Ven y prueba sabores únicos y perfectamente balanceados con productos de primera selección. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto 687 con una excelente atención, de lunes a domingo, de 12 a 2 de la mañana. Visita nuestro fanpage, Burguet Hamburguesas Gourmet, Fono Pedido 2640703. Burguet Hamburguesas Gourmet. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días, de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de panes blancos e integral, galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca, como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos, con los sabores del Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia. Desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Estamos de regreso en ITV Noticias. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Hasta 7 años de cárcel. Arriesga un ciudadano dominicano que ingresó con droga a nuestra región. Ricardo Rodríguez tiene los detalles de esta información en vivo. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias, Carlos. Buenas tardes. Efectivamente, hoy se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio en contra de este ciudadano dominicano, Manuel Rodríguez... Perdón, Miguel Rodríguez Álvarez, quien ingresó a territorio nacional en enero, justamente. Pero el día 19 de esa fecha tuvo que hacerlo de forma inmediata al hospital clínico, debido a que, aparentemente, uno de estos ovoides que habría ingresado cerca de... Son 44 ovoides los que ingresó en su estómago, pero uno de ellos habría explosionado dentro de su estómago, provocándole un fuerte dolor estomacal y teniendo que ser intervenido de urgencia. Bueno, en esa época, esta persona fue formalizada por el fiscal Manuel Soto Basauren, en el mismo establecimiento médico, y, por supuesto, quedando en prisión preventiva. Hoy día, justamente, se llevó a cabo esta audiencia de preparación de juicio, donde esta persona, como tú ya lo habías dicho, Carlos, arriesga siete años de cárcel. Escuchemos las palabras de la fiscal Wendolin Acuña, quien estuvo a cargo de esta audiencia de preparación de juicio. Hoy día se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio oral en su contra, sin mayores contratiempos, así que estamos a la espera ya de que se desarrolle el juicio oral en su contra. La fiscalía está pidiendo siete años de cárcel para esta persona, además de una multa de 100 unidades tributarias mensuales y otras penas accesorias que están contempladas para ese delito. Así es, Carlos Alberto. Bueno, él ingresó, justamente, a territorio nacional, vía terrestre, desde Río Gallegos, y, por supuesto, fueron 44 ovoides los que ingresó en su estómago, por supuesto. Un hecho como este ya se había repetido anteriormente, pero esta vez por un colombiano, quien ingresó una cantidad mayor en número, me refiero, fueron cerca de 80 ovoides, pero en menor gramaje. Así que este es un hecho que, por supuesto, va a traer harta connotación porque es un hecho que no se vive mucho acá y, por supuesto, también queda en la retina de la investigación, justamente, la debilidad que existe en estos pasos fronterizos es que, justamente, no se pueden detectar estas personas previo, por supuesto, al ingreso de estos boboides. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra, Carlos, y, por supuesto, agregar que esta persona, ya lo habíamos mencionado, son siete años de cárcel, lo que arriesga, por supuesto, una pena igual bastante alta. Muy bien, Ricardo, perfecto, completo informe, muchas gracias, buenas tardes. Queremos contarles que se inauguró en la escuela 18 de septiembre un mural en el frontis que recuerda el paso de Hernando de Magallanes hace poco menos de 500 años. En presencia de autoridades regionales, entre ellos el intendente Jorge Flías y el director regional del Consejo de la Cultura y las Artes, Gonzalo Bascuñán, se inauguró un mural en el frontis de la escuela 18 de septiembre que está inspirado en los 500 años de la llegada de Hernando de Magallanes al Estrecho. La creación de esta obra se llevó a cabo por estudiantes del establecimiento, quienes estaban a cargo del artista visual Javier Canales. Trabajó con niños entre quinto y octavo básico. Ellos realizaron todo el diseño, ellos buscaron información, ellos, en el fondo de ellos, como que realizaron la mayoría, solamente estuve como en la parte guía, más técnica. Así fue un poco el relato. Este proyecto fue inspirado por el Consejo de la Cultura y las Artes y la Universidad de Magallanes, en conjunto con la agrupación Memorias en el Viento, quienes aportaron diálogos de los vecinos del sector acerca de la opinión que ellos tienen sobre este acontecimiento. Desde la escuela 18 de septiembre, lo consideran como un trabajo importante para sus alumnos y también una oportunidad de generar una alianza estratégica con la Universidad de Magallanes. Esto es lo primero, la alianza estratégica. Y lo segundo, la capacidad de poder elaborar un trabajo colaborativo a partir de la creación de la historia de nuestros vecinos y que se puede plasmar a través del dibujo de las artes. Y que nuestros alumnos sean protagonistas de eso y que al final el producto sea justamente estos murales que están en el fronte del colegio. Por lo tanto, estamos muy contentos de seguir abriéndonos a la comunidad y de pertenecer a esta población. Se generó un proceso reflexivo y que se plasmó en estos murales que hoy día han sido inaugurados y puestos a disposición del disfrute de la comunidad. Es un proyecto además que se denomina 500 en 10.000 años haciendo alusión a la presencia milenaria de pueblo originario en estas tierras. Por lo tanto, tiene un carácter conmemorativo. Esta obra se suma a una serie de murales en la región, ya sean proyectos nuevos o que serán restaurados, pero que, según el director del Consejo de la Cultura y las Artes, están llenando de belleza las ciudades, con actos que invitan a las comunidades a reflexionar sobre hechos relacionados a la historia regional. Revisemos nuestras redes sociales, específicamente el Facebook de ITV Patagonia, que trae información acerca de la próxima estrella de renombre internacional que llega a nuestra región. Hablamos de Alex Subago, que llega el 20 de agosto a las 8 de la noche al centro de eventos Dreams. Las entradas están a la venta a partir de este lunes en ITV Patagonia, en las bolterías del casino y también, por supuesto, a través de Ticket Pro. Si quieres saber más información acerca de esta visita artística, entre entonces al Facebook de ITV Patagonia y ahí podrá tener toda la información sobre la venta de entradas. Nos vamos. Recuerde que a las 21 horas con 25 minutos llega Edición Central junto a Patricio Mladenich y Bárbara Salgado. Se encuentra con ustedes a las 11 y media de la noche en hora de cierre. Sigue en la compañía de ITV Patagonia. Que tengan buenas tardes. Con el auspicio de Reca Sur. Hemos presentado ITV Noticias Edición Mediodía.